Bienvenidos, bienvenidos a la mejor crónica Amigos, vean como se escucha ya, cabrón Vamos llegando aquí a la Azteca Algo para comer, se ve súper pinche la hamburguesa Pero bueno, ahorita les digo que tal está Miren, ahí está toda la barra, pero pesada, pesadisísima Mira, guardado Ahí está alguien con la de guardado Y ahí está toda la gente siendo súper checada Porque no voy a hacer que traigan algo, bengalas, ya saben Entonces, ahí están checándolos a todos los del PSV Y aquí será el lugar Nada más Banderas mexicanas por todos lados Aquí quieren a los mexicanos Y están aquí todos los del PSV Del otro lado del Ajax La alineación del Ajax Va a jugar, pero todavía no sé quién vaya a jugar La verdad es que no he visto Ahí está, Jorjito, hazme el paro, equívocate hoy Claro, hubiera estado bueno ir allá, ¿verdad? Ni siquiera ve a goles Las banderas Mira, ahí está Edson hasta allá Jorge Sánchez en medio Y ahí está el Guti Casi el último de los ofentos Amigos, esto está irreal Irreal Amigos, no se va a ver nada Entonces, ahí ven el resumen en YouTube Bueno, ya se despejó un poco Pero igual no se ve nada A la final de la Copa De Países Bajos Me parto una pierna Si hoy juega demasiado bien Jorge Sánchez Me la corto Bueno, por ahí hay un partido Se los juro que hay un partido ahí Quién sabe qué pasó, amigos Amigos, se está temblando el estadio Eric Gutiérrez a la calentar Minuto 7 Minuto 7 Y esta es la chance para ver a los tres mexicanos Madrazo No quisieron sacar el balón Porque se lastimó uno Y bueno, ya se están agarrando madrazos No, no, no Cuárate Parecía poquito penal, eh Poquito Pero No, árbitro justo No trena, no trena Oh, mames Eso, qué buena, qué buena Viene el centro Oh, eh, penal Es un penal Eso es penal Eso va a ser penal Sí o sí Tiene que ser penal No No Ya se armó ahí el traca-traca Se le barrió Jorge Ya había sacado el balón No le pegó Pero sí fue Sí fue extraño eso Ahí está, ahí está, ahí está No puede ser No puede ser Tiene muy buena Qué buena No puede ser penal Sí llega Ay, no No, 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 no ¡Oh, no, no! No, 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 no No, no, no! No, no, no No, no, no No, no, no Esperemos que haya goles, esperemos que sean del PSD, nos van a tocar aquí, si meten gol, que van a meter, 100% Este se prende, este se prende, es lo que se acaba de salvar, el Ajax increíble, la falló poste, a la verga Ajax casi metió el segundo, no sé cómo le falló la neta, no sé cómo pasó eso Buena, 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 penal Buena, buena, buena Tírales, tírales, tírales Tírales, tírales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Llorando, entonces, hermanos, llorando. Máquenlo o algo. ¡No, mamá! Edson la anda regando mucho este segundo tiempo. Este segundo tiempo le está costando demasiado a Edson. Diez minutos, diez minutos más. ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, eso es la amarilla, eh! ¡No, claro! ¡Oh, lo pudo haber tronado! Hasta en la zona presa se están peleando, eh. ¡Se gana el pit! ¡Lo ganamos! Amigos, esto es una fiesta, es una fiesta. Una fiestonga y más porque ganamos. ¡Olé! ¡Árbitro justo! ¡Ale, Eric! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Está gritando Edson Álvarez! ¡Edson Álvarez! Segundo tiempo, segundo tiempo, segundo tiempo y si no nos vamos a penales. ¿Qué va a pasar? Yo creo que si nos vamos a ir a penales, eh. Ya está muy difícil. Están muertos todos. No pueden más. 120 minutos a tope. Imagínense. Se imaginan un cabezazo, Derek. Se imaginan uno. Imaginemos con chingonas bien en el centro. Termina el partido. Penales. Vamos a ver en qué portería los van a tirar. Esperemos que se den esta. Los penales tocaron allá, amigos. ¡Mi pedo! Aquí te conozco. Mira que te como. ¡Oh! Lo falla, ¿eh? Lo falla. ¡Sí! ¡Sí! De abajo a la derecha. ¡No mames! ¡Qué paradón! ¡No mames! ¡Qué mierda! ¿En qué fútbol estoy? ¡Madres! Esta hueva es de Pati Flan Morelia. El portero la adivinó, ¿eh? El machín. ¡Dios mío! ¡Qué mal penal! Aquí puede ser campeón. No toma mucha distancia. ¡Tira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Desdevención campeón! ¡Campeones, Yolanda! ¡Campeones, campeones, campeones! ¡Desde la banca! ¡Desde la banca! De ir perdiendo 1 a 0, 1 a 1, penales lo gana PSB campeón de la Copa de Países Bajos. Gracias por darme las gracias por suscribirse y gracias por ver la mejor crónica. Recuerden que estoy apostando todos los días, de eso se trata la serie, de puesta a puesta. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ven, ven, campeón! ¡Champlones!